A ella le vale la mexicana y el güero. Vamos a hablar de imperio de mentiras, hablemos de imperio de mentiras, aviéntate como gordo en tobogán en el capítulo de ayer, ¿qué onda? No, pues que incendiaron la pantalla, estuvo candente, ardiente, fuego salía de la pantalla, chispas, había sexo por todos lados, entre el secuestrado, entre el secuestrador y la secuestrada, entre Camacho y su morro. Ay, pero ese fue sucio, la golpea horrible. Oye, qué salvaje, es una bestia, Alejandro Camacho. Pero no lo muestran, eso me gusta, que lo muestran de una manera muy, muy sutil, bueno, ni tan sutil, ¿no? No vimos el golpe. El moretón en la espalda. No, no, sí está suyo. Puede ser mucho más impactante que ver un golpe, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje de Camacho? No, pues no me acuerdo. Ay, bueno. Ernesto, Andrés, no sé. No, no, no. Bueno, este, él parece una bestia. Es una bestia. Es asqueroso en todos los sentidos, ¿no? Es un tipo repugnante, no tiene moral, no tiene nada, no tiene principios, corrompe a todos. Es una porquería de persona, de veras, el personaje, es un horror. Y a esta pobre mujer, de veras, ¿cómo le va mal? O sea, la compró y le ha salido caro que la comprara. Ah, pero es que no nos han mostrado la historia de ella, cómo se dejó comprar, cómo, cómo, cómo fue, ¿no? ¿Dónde la encontró? ¿Cómo le hizo para que una mujer tan bonita se fijara en él? Claro, por los millones, ¿no? Eugenio. 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 A mí, el personaje me encanta en el sentido de qué buen actor es Alejandro Camacho. Sabes también a quién aborrezco, pero así que tú no la puedo ni ver, a la Fernanda. A mí me cae bien. Ay, no, ¿cómo te cae bien esa mujer? No, la que me cae gorda es doña Cecilia Tussén, la chismosa. Ah, la ex suegra metiche. Sí. Pero, a ver, no sé si tú vas a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Seguramente no, pero échale. Para mí, María José y el Cobra se robaron ayer el capítulo. Ayer y sí, definitivamente. O sea, se están robando la pantalla. Mira, mientras ellos están a gusto, dándole gusto al gusto, Angelique Boyer llora toda pasmada por los rincones, no luce. No, tampoco me la desprecies. Pero es que no luce, está muy pasmada. Y el protagonista tampoco les están comiendo el mandado, ya lo decíamos ayer. Es que sí roban pantalla, porque están muy intensos, porque es el Romeo y Julieta todo lo que da. Siempre la historia del villano enamorado y del rebelde sin causa, en este caso, maldito, ¿no? Redimido y enamorado, siempre va a llamar mucho más la atención que un policía y todo son su. Ajá. No saben ni por dónde va. Con cara de susto. Que le pone, mira, con decirte que el policía no la rescató, el malo les dijo, les dio la dirección, les dijo, aquí está. Ah, sí. Lleguen por ella. Sí, son muy inútiles los policías. No sirven para nada. Muy inútiles, la verdad. Este, no son, no es un superhéroe, digámoslo así, el protagonista. No, no le falta. Tendría que ser, porque es el protagónico, tendría que ser muy superhéroe. En este caso, esta pareja que justamente estamos viendo en pantalla, de veras se está llevando la novela. Se la están robando. Se están robando la novela. Robo en Televisa, señores, y Angélico, oye. Esta pareja está increíble, increíble desde de todo. Entonces, ayer el público estaba, bueno, que le saltaban a uno las patitas, Jesús, de la cama o de los sillones. Porque uno, y yo te lo dije ayer, mi alma, mi alma, ahorita yo no la tengo. Pero aparte. Mi alma se quedó en el capítulo de ayer. La casualidad. ¿Eh? El, 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 el cobran. Perdón, el cobran, ¿no? Sí. Que le ponen la cámara y sexual y sexual. Ah, sí, mucho tatuaje y mudo. Sí, mucho pelo, mucho todo. Ajá. Pelo, pelo, pelo. Mucho, mucha, mucha desnudez en ese capítulo. Ay, les voy a contar. Le, le mando un mensaje ayer al producer en la noche. Fíjense cómo es el producer conmigo. Ustedes no saben lo que uno pasa. Le pongo, producer, mi alma está destrozada por lo el que viene el capítulo Imperio de Mentiras. ¿Y yo qué te puse? ¿Y qué creen que me contesta? Con qué poco pinole te ahogas. Así me contestó el majadero. Yo emocionado por lo que acababa de ver. Yo con las taquicardias. Y, 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 y le, y le digo, no, estoy emocionado. Y él, qué poco pinole te ahogas. Fíjense nada más, qué majadería. Qué bárbaro. Ah, pero era broma, así estuvo bueno el capítulo. Ay, pues yo dije que no le gustó o qué. Pero fíjate, luego recurren a unos recursos que ya hemos visto cincuenta mil veces. ¿Cuáles? Como el del video sexual de la niña que es de La Rosa de Guadalupe. Ah, esa historia no me gusta. Y lo sacan en cada capítulo. Sí. Entonces ya ese, ese ya está muy trillado. Deberían, ahí sí, como que hacen algo bien y como que les regresan. Sí tienen problemitas en algunas cosas. Muy melodramática, demasiado. Ajá. Yo, yo, a mí me gusta mucho y vivo muy emocionado las cuestiones de los villanos. Eso, eso es. Los villanos están robando la novela, finalmente. Pues sí. Dice Imperio de Mentiras es buena, pero un fracaso, dice Marcos Ramos. Sí, bueno, no es tan fracaso porque se ha mantenido, ¿no? Ajá. No ha bajado, como la mexicana del bueno. Bueno, luego van a decir que porque es mi novela, como si yo, como si yo fuera Giselle González. Ahora, me ponen, este, me ponen aquí, a ver qué dicen. Que el producer se siente mucho que porque ves la original. No, me confunde más, porque le cambian, en la mexicana le están cambiando mucho. El producer rompiendo ilusiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por lo mío, por lo del Pinole. Ah, lo del Pinole. Lo del Pinole. Lo del Pinole, ok. Este, que quién será el protagonista de qué le pasa a mi familia de Juan Osorio, dice Fabián. Pues no se sabe, porque ya no va José Ron, entonces no se sabe quién es. No se sabe, pues. No hay galán todavía. No es que sí va a volver, sí va a ser, vas a ver. Pues quién sabe. Siempre niega cuando va a estar en una novela. Se suponía que también estaba en las opciones Cuno Becker. Puede ser Cuno Becker. ¿Has visto los TikTok de Cuno Becker? Son la onda. Me cae mal Cuno Becker. Es muy divertido. No lo veo. Sí. ¿Quién será? Ok, el protagonista ya lo dijiste. Dice Marcos Ramos que la gente ya no ve este tipo de novelas porque tratan de crímenes y mucha violencia. La gente quiere novelas. ¿De qué? Bueno, yo no veo violencia aquí. De hecho, lo del maltrato a la mujer no se muestra, por ejemplo. No, no, lo cuidan mucho. No está tan crudo como para volver a amar, que es la misma productora. Se veían las golpizas. Era muy crudo todo. Gracias a Dante R. Dice Majo y Darío no deberían de terminar juntos. Gracias por el super chat. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.